La jornada se está desarrollando muy bien, han venido productores nuevos, han llegado algunos productores de la zona con verduras de olaeta, productores de enredar que no hayan bien estado, algunos productores que han traído nuevos artículos y aparte se juntaron las otras ferias que saben estar normalmente acá en la universidad, que son las ferias Roda Entra, que acompaña hoy a Fericambio, estamos todos juntos acá al frente del comedor y se está llevando bien el día, hay un poco de viento, pero está más acá el reparo porque tenemos las aulas y el comedor que nos hacen el reparo. Así que bueno, Fericambio nuevamente es la última del año y bueno, ya ha salido un éxito rotundo, agradecer a todas las instituciones, a la universidad, a la municipalidad, a la provincia, al INTA, a la Secretaría de Agricultura Familiar de la Campesina Indígena y a todos los que hacen Fericambio y principalmente a los productores. Y bueno, siempre recordar a Oswaldo Díez, que tuvo la iniciativa de organizar esta feria, que es un lugar donde la economía popular, los productores, los campesinos, pueden traer productos y pueden mostrar el fruto del trabajo de todo el año que lo vienen haciendo. Y bueno, siempre promoviendo lo que es la agroecología, el comercio justo y la soberanía alimentaria. En este sentido, la importancia de generar estos espacios, de ir cambiando de lugar donde se realiza esta feria. Lo importante es que no solamente se hace acá en la universidad, si bien la universidad es el lugar que eligen los productores como el lugar que más les gusta, porque como hay tanta concentración de gente, alumnos, docentes, no docentes, graduados, que circulan y hay muchos congresos, también hemos estado siempre en otros lugares, en el Andino, hemos estado en el Parque Sarmiento, hemos estado al frente del mercado de abasto, en el viejo mercado de abasto, que es ahí en el Consejo Deliberante, hemos estado en la Escuela Luciérnago, hemos compartido. Y bueno, hoy tenemos el agrado de contar con esas instituciones, hoy están los chicos de la cooperativa Todos Juntos, está la Escuela Luciérnago, hay otras escuelas que han venido a visitar, está el Hospital de Día, el Hospital Regional Río Cuarto, y bueno, por eso es importante seguir haciendo y logrando estos espacios para que entre todos, juntos, las comunidades, las organizaciones institucionales, más las comunidades de personas y los consumidores, tomemos conciencia de que tenemos que ir a caminos más justos y que no solamente sea el mercado que nos propone la forma mercantil, de comercio, con las grandes superficies, sino establecer relaciones entre las personas y no entre las cosas, porque acá vemos al productor y nos juntamos con el productor, hablamos y nos cuentan cómo producen, todas esas cosas. Por eso, rescatar esta forma, no solamente por ser la feria, sino rescatar porque se puede ver al productor y intercambiar relaciones personales y no entre cosas. ¡Gracias!